Y con esto, los hombres se van, directo a la cocina. ¿Cómo está eso Silvia? Escucha esto. Ahora yo les vengo a platicar, a todas mis amigas las mujeres, que tenemos los derechos por igual, de los hombres no nos vamos a dejar. Ahora ya no hay pretexto para estar, como esclavas y siempre en el hogar, con equipos eléctricos domésticos, ahora no tendrá que cocinar. Y si quieren la sopa caliente, ahí está el microondas, cuando quieran la ropa muy limpia, ahí está la lavadora. Y si pide su cafecito, que conecte la cafetera. Cuando quieras un licuadito, ahí está la licuadora, el toscador, la batidora, el lavatraste, la aspiradora, el extractor, también la estufa, el microondas y la lavadora. Ahora yo les vengo a platicar, a todas mis amigas las mujeres, que tenemos los derechos por igual, de los hombres no nos vamos a dejar. Ahora ya no hay pretexto para estar, como esclavas y siempre en el hogar, con equipos eléctricos domésticos, ahora los hombres tendrán que cocinar. Y ahí en Jalapa, nuestro gran amigo, José Luis Rodríguez, saludos. Y si quieren la sopa caliente, ahí está el microondas, cuando quieran la ropa muy limpia, ahí está la lavadora. Y si pide su cafecito, que conecte la cafetera. Cuando quieras un licuadito, ahí está la licuadora, el toscador, la batidora, el lavatraste, la aspiradora, el extractor, también la estufa, el microondas y la lavadora. ¡Jálale, cálale, chiquillo! Y si quieren la sopa caliente, ahí está el microondas, cuando quieran la ropa muy limpia, ahí está la lavadora. Y si pide su cafecito, que conecte la cafetera. Cuando quieras un licuadito, ahí está la licuadora, el toscador, la batidora, el lavatraste, la aspiradora, el extractor, también la estufa, el microondas y la lavadora. Y con este ritmo, yo me voy bailando y bailando. ¡Hasta Tuxempe, Oaxaca! ¡Ah, y recuerda, siempre limpia la casa! ¿Oíste, chiquillo? Y me preparas mi cena y mi juguito, ¿eh? Y sin faltar el jacuzzi. ¿Algo más? ¡Oh, qué voy a hacer! ¡Oh, qué voy a hacer!